Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando veas este video. Yo soy Charlie Ripoli y esto es Destino Tarot Uruguay. Y no vengo solo, vengo acompañada de una de las ponencias. Vamos a darle un fuerte aplauso, quiero aplauso, ovación, corazón, quiero todo ahí en el chat. Démosle la bienvenida a Analia Esparza. Hola Analia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás Charlie? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá, preparando y preparada para este congreso. Perfecto Analia. ¿Cómo venís sintiendo la energía de este congreso? Me parece que viene con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Los congresos son energía. Los congresos nos movilizan. Estén donde estén, nos genera esta ansiedad, ¿no? ¿De qué va a venir? ¿Qué cosa nueva vamos a tener? ¿Qué más vamos a aprender? A mí me fascinan los congresos, el intercambio de culturas, de maneras de ver el tarot. Y bueno, creo que todos tienen su particularidad. Así que esperamos todos, Francia, este congreso, Uruguay. Perfecto Analia. Bueno, para los que recién se están conectando, seguramente capaz que es la primera vez que te escuchan. Vamos a hacerte la clásica pregunta. ¿Quién es Analia Esparza? Bueno, soy una persona amante del tarot. Me dedico al tarot y a la astrología. Yo hago, fusiono las dos cosas, el tarot y la astrología. Y hago cartas natales, revoluciones solares. He estudiado muchas cosas que tienen que ver siempre con esta rama, porque lo considero que es para la evolución de todos nosotros. El tarot me sirvió a mí para evolucionar. Y trato de compartirlo con todas las personas, ¿no? Soy de Rafaela, de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. Me pueden encontrar por las redes como Analia Esparza Tarot, Esparza con E al principio y Z al final. Y allí estoy para lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias Analia. Igual recuerden que en la descripción abajo del video tienen todas las redes, tanto del Congreso como de los que vamos entrevistando acá en este programa. Así que ahí vayan, sigan, compartan, también den like al video y compartan, ¿sí? Que es de gran, gran ayuda. Bien, Analia, como verás, este es el cuarto Congreso Internacional de Tarot en Uruguay. Y siempre es costumbre relacionar el Congreso, la edición del Congreso con el número del Arcano Mayor. En este año nos va a tocar el Emperador. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es para vos el Emperador y qué energías crees que viene este Emperador a este Congreso? Pero sobre todo, primero, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esta carta? Bueno, el Emperador es el que nos organiza, el que nos da la estructura, el que nos da la firmeza, el que nos da esos dotes de mando para llevar adelante todo lo que nos proponemos. Es el número cuatro, ¿sí? En donde de ahí tenemos que saltar o pasamos al puente para evolucionar. Entonces, dentro de los Arcanos Mayores, al llegar al número cuatro, es como que ya es una forma, este Arcano me representa a mí, de buscar una estabilidad, un orden para poder evolucionar. Es una carta muy importante, es una carta en donde también refleja la inteligencia que tenemos para llevar adelante cualquier proyecto de ser organizado, de tener ese poder, digamos, y esa confianza para avanzar. Es una carta fuerte, ¿sí? Y, bueno, habla mucho del trabajo que uno va haciendo para llegar a el Emperador. Bien. ¿Y cómo crees que se enfoca este Congreso, teniendo eso en cuenta que vos acabas de decir? O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir con este Congreso, según el Emperador? O la Emperadora, claro. El Emperador, sí. Creo que durante este periodo, desde que iniciaron los Congresos en Uruguay, fue toda una etapa de aprendizajes, de nuevos comienzos, en donde se fue viendo, contemplando, que sacábamos de cada Congreso lo mejor. Y hoy, con el Emperador, nos está diciendo que, bueno, que ha llegado el momento de tener como cierta organización, ¿sí? Cierta estabilidad para avanzar, ¿no? Como plantar, de alguna manera, el Congreso, ¿no? Echa raíces. Exactamente. Muchas gracias, Analia. Interesante la visión con respecto al Emperador. Siempre está bueno que cada uno dé su punto de vista, más allá de que todos sabemos los significados de base, siempre uno lo vive de distinta forma, por lo cual es muy nutritivo que cada ponente dé su punto de vista, o cómo vive el arcano del Emperador, ¿bien? Y hablando del Congreso, vamos a hablar un poquito de tu ponencia. Se llama Astro Tarot. ¿Le podés comentar a la gente? Exactamente. Bueno, obviamente ya el título lo dice todo, pero comentanos un poco cómo lo vas a desarrollar, de qué va a tratar, todo. Bueno, la idea de la ponencia es que, más allá de que está fusionada la astrología con el tarot, y no todos los tarotistas son astrólogos, es buscar una manera sencilla de que se pueda cualquier persona, mediante una tirada, darle mayor información al consultante. De una manera, sin tener la especialidad, o sin meterse tanto en lo que es la astrología, podemos brindarle mayor información. Yo considero que esta fusión me resultó como muy beneficiosa, digamos, a mí en las consultas, hace rato que lo estoy haciendo, esta fusión, y he visto resultados en donde voy comparando, voy haciendo casuísticas, y realmente se da como el análisis que se otorga desde el tarot fusionado con la astrología. Es también darle más precisión, porque la gente cada vez exige el consultante, más información, es como que quiere saber cuándo, cómo, ya. Si bien el que es astrólogo puede levantar una carta natal rápida y puede ver cómo están sus planetas, que eso es otra también, otra de las cosas que uno le puede agregar si es astrólogo. Pero si no es astrólogo, también puede aplicar la técnica de una manera fácil y sencilla. Esa es la idea. Y, obviamente, uno le puede dar al consultante fechas, la astrología nos da fechas, y el que el tarot, por ahí las fechas, es más energético. Entonces, al fusionar estas dos cosas, le damos mayor información. De eso se trata la ponencia. Perfecto. Bueno, muy, muy interesante y muy nutritivo. Ya saben, ahora pueden ir al Instagram del Congreso Tarot Uruguay y ahí van a ver la grilla de los días y horarios en el cual le toca cada ponencia. Recuerden que Analia Esparza es expositora del Congreso en la modalidad virtual. Así que estén atentos. Lo que yo les recomiendo es activen la campanita para que cada vez que haya algo nuevo en el canal, que va a ser en este mismo canal, donde va a estar su ponencia. Así que activen la campanita para que la misma aplicación les avise. ¿Bien? Una pregunta, Analia. ¿Es la primera? ¿Ya has sido ponencia en algún congreso? Sí, en el de acá, en la Argentina, en modalidad online. Hace mucho que participo de los congresos. Hace muchos años, ¿sí? En España, en Madrid, en Barcelona. Siempre fui, digamos, participante, pero no expuse. Y bueno, y este año di ese paso, que para mí fue muy importante. Sí, me acuerdo, me acuerdo que vi tu ponencia, estaba ahí. ¿Y cómo te sentís ahora que vas a hacer ponencia en Uruguay? Ya afuera, en otro país. Claro, es otro paso para mí dar. Porque, bueno, yo soy siempre una persona en donde, si no estoy segura, soy de buscar muchas casuísticas, soy de buscar muchos ejemplos para la información que le estoy dando lo puedan ver. Entonces, por eso siempre me lleva como tiempo, soy una ascendente en Leo, entonces el mostrarme es también una cuestión mía, pero estoy contentísima. Me hubiese gustado hacer presencial, pero bueno, ya estaba completa, porque, bueno, llegué tarde. Pero la próxima voy presencial. Nunca es tarde, nunca es tarde. Yo que vos, voy probando, insistiendo, porque si no es ahora, va a ser el año que viene y así. Sí, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Por lo menos insistiendo ya viste el gran paso y te animaste a hacer ponencia y viste qué bonito que se siente el poder compartir o el poder aportar algo, ¿no? Tal cual, sí, 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 sí. Siempre todas las ponencias nos dan una información. Yo hace muchos años que participo de los congresos, del congreso número 7 de Barcelona, de ahí voy. Así que acá los de Argentina participen todos, en los online también. Y siempre algo hay nuevo, ¿sí? Aunque las personas digan, no, pero ya está, pero son distintas miradas. Este mundo está cambiando continuamente. La tecnología, si nos vamos unos años atrás ahora, cambió totalmente. Entonces, siempre te aportan. Para mí es enriquecedor. Yo amo los congresos. Yo esos días, yo ya me anoto cuando termina uno o cuándo va a ser el otro. Ya está. Para mí funciona así. Qué bueno, qué bueno. Me encanta el invitado y el aposo. Es importante. Los invito a la gente que se animen a participar, a escuchar, a ver otras maneras de ver el tarot. Porque a veces uno se encierra en su manera y uno tiene que ampliar hoy el mundo. Nos está pidiendo que tenemos que tener una mente más amplia. Y todo lo que es esto nos ayuda un montón a todos. Porque entre todos sacamos algo. Siempre. Seguramente me vayan a preguntar o te lo van a preguntar ahí en el chat. Es si después de la ponencia vas a dar algún taller o curso o das actualmente cursos de astrología o de tarot y astrología. Porque son las preguntas que seguro ya los conozco van a ser. Las que surgen. Las que surgen. No tengo por el momento preparado, pero si la idea es armar una masterclass o algo corto, sencillo. Tendría que ser ya más para diciembre, un poquito más adelante. Pero algo que sea no es un poco largo. Dentro de dos meses. Así que estén ahí, tranqui, que ya estamos cerca de fin de año. Cerca del congreso. Y bueno, hablando del congreso. Bueno, recuerden que tenemos congreso híbrido. O sea, congreso virtual y congreso presencial. Bien, el presencial es del 19 al 20 de octubre. Y 21, 22, 23 va a ser en el online. ¿Sí? Hasta cierto punto creo que se extendía al 25 o no. Eso después lo ven en la página. ¿Bien? Y tenemos también desde la organización varias masterclass que pueden participar desde la organización del congreso. Por ejemplo, en presencial, antes del congreso, el día 18, el viernes 18. ¿Sí? Por lo cual me equivoqué recién. Es 19 y 20 el congreso presencial. Y a partir del 21, 22, 23, online. ¿Bien? Entonces, el viernes 18 va a estar la masterclass de tarot, abundancia y dinero de María del Martort. Desde las 17 horas hasta las 21 horas. ¿Sí? Este, yo creo que después, no me van a quererme más, después de verme todo el tiempo. Van a tener, vamos a tener el lunes 21 de 10 a 14 horas recorriendo los 22 arcanos del tarot del Antiguo Egipto. Que justamente es el tarot que acabo de crear. ¿Bien? Así que, los que vayan al presencial, a Montevideo, Uruguay, tienen, e incluso creo que descuentos también. Si, además de la entrada del congreso, van a varias masterclass, tienen descuento. Recuerden que es en el Hotel Crystal Palace, en la Sala Cristal, en Avenida 18 de Julio, al 1219, en Montevideo, Uruguay. Cualquier cosa, entrada, masterclass, congreso virtual, congreso presencial o toda la información que quieran saber, van al Instagram del congreso que es arroba congresotaroturuguay o al número 096403484 o 098960201 con el prefijo más 598. Igual, abajo, en la descripción del video, lo tienen ahí. Así que es importante que vayan, apoyen, compartan, todo. Así que, bueno, dicho esto, Analia, un placer realmente conocerte. Yo, desde acá, te voy a desear lo mejor que realmente tu ponencia brilles, te diviertas y disfrutes tu momento. Así que muchas gracias por este pequeño espacio que nos has brindado. Muchas gracias a ustedes y gracias también por darme la oportunidad de participar. Y bueno, ahí estaremos presentes ese día, escuchando y enriqueciéndonos con estas ponencias. Bueno, y seguro, te voy a mirar, te voy a ver. Bueno, muchísimas gracias y a todos nos vemos próximamente en Destino Tarot Uruguay. Hasta luego.